Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra a Santa Elena y a San Alberto Hurtado, sacerdote jesuita chileno, gran promotor de un liderazgo social en medio de los jóvenes. Vamos a pedir a través de su intercesión por todos aquellos que se dedican a la formación en las universidades de nuestra región, para que lo hagan con dignidad, con sentido de honestidad y también de entrega. Pedimos hoy también por Laura Estela Cárdenas, Ana Zambrano, Ana Avendaño. Y pedimos por la salud de los enfermos del COVID-19, particularmente por los sacerdotes y obispos que están enfermos. Hoy también recordamos en la acción de gracias al Padre Félix Caicedo en sus 30 años de vida sacerdotal y al Padre Andrés Duarte en sus cumpleaños. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios que has preparado bienes inefables para los que te aman. Infunde tu amor en nuestros corazones para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto, Tu corazón se ha ensobervecido y has dicho, soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensobervecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor, ¿por qué te has creído tan sabio como Dios? Por eso mandaré contra ti, a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios? Cuando no eres más que un hombre, morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. El Señor da la muerte y la vida. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó, voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres, pero no, porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues diría el enemigo que su mano había vencido, y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a mil y doce poner en fuga a diez mil? ¿No es porque su Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, Ustedes, los que me han seguido, Se sentarán también en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, O hermanos, o hermanas, O padre, o madre, o esposa, o hijos, O propiedades, Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos Y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esta palabra del Santo Evangelio, Se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, Todos en el Señor Jesús. Este trozo del Evangelio que hemos escuchado Está en continuación Con lo que ayer nos decía En el relato del encuentro de Jesús Con aquel joven rico Que sintió mucha tristeza Cuando Jesús le dijo Que le faltaba una sola cosa Para alcanzar la plenitud Que era dejar todo, vender todo Y entregárselo a los pobres. Y veíamos que eso no era solamente En el aspecto de lo material Sino que también Todo aquello que disponemos En beneficio también de los demás Como es nuestra inteligencia Nuestro tiempo Nuestra dedicación Y en el fondo Lo que el Señor nos quiere decir Es que No debemos estar apegados Y hoy el Evangelio Pues nos lo vuelve a repetir Y hay tres ideas Que son Un poco Explicativas De lo que Es Lo que veíamos ayer La primera de ellas es que Es muy difícil Que un rico Entre en el reino de los cielos No es porque los ricos sean malos Y no No nos referimos aquí A los ricos Solamente de dinero Porque hay Como ya lo veíamos ayer Hay mucha gente Que tiene otro tipo de riquezas Y Las pueden poner Al servicio de los demás No es solamente La riqueza del dinero De las cosas materiales Sino también De su inteligencia De su capacidad De organizar De ver hacia adelante Cuando nosotros Nos encerramos Y no somos capaces De ver adelante O de ayudar a los demás O de planificar Pues Estamos en el fondo Diciendo que Es más fácil Que una aguja Permita que un Camello entre Ojo No se refiere a la aguja Esa de tejer Sino a las Las puertas Pequeñas Que había En todas las grandes ciudades Que eran Que tenían Una triple función Primero La de Una especie De desagüe Segundo La entrada O salida De una En una emergencia De aquellos Que iban a A lo mejor A buscar cosas Y la tercera Pues Era una vía De escape También Para muchos En situación difícil Entonces Pero eran tan pequeños Que por ahí No entraba un camello Ese es el significado De eso Mucha gente Piensa que Es la aguja De tejer Eso por supuesto No es Ese el sentido Pero fíjense Más difícil Que pase Más fácil Que pase un camello Por esas puerticas Chiquitas Que aquellos Que se Encierran En su Riqueza Sea material Espiritual Intelectual Y no quieren ayudar A los demás En segundo lugar También nos dice Aquí el Señor Que el que deje Todo Es decir El que se apegue Un esposo Que se casa Con su esposa No la va a abandonar Pero La va a amar Con el amor De Dios No va a abandonar A sus hijos Pero lo va a amar Con el amor De Dios Ese es el significado Es decir No apegarse A lo material A lo sensual A aquello Que huela A egoísmo Porque un hombre Una mujer Que se casan De pronto Están apegados Por el egoísmo Se acaba el egoísmo Se acaba la pasión Y entonces Aparentemente Podría pasar El Dejarse El amor Pero El que está En capacidad De Meter a Dios En el centro De su vida En el centro De su matrimonio En el centro De su familia En el centro De sus trabajos Es aquel Que va a alcanzar La plenitud Y entonces Vamos a descubrir Lo que nos dice El Señor Ya lo veíamos ayer Y en estos días También atrás La necesidad De la humildad De la sencillez Porque los que son Primeros Serán últimos Y los últimos Serán los primeros Como nos dice El evangelio En que sentido En que muchas veces El Señor Va a A premiar Aquel Que a lo mejor Siendo pequeño Ha entregado Todo lo que tiene Como aquella famosa Viuda Que echaba Las pequeñas monedas Que a lo mejor No le sobraban Sino que tenían Ahí pues En el cepillo Del 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 Templo En estos días Leía Como Es posible Que nosotros Podamos atender A los demás Ayer salía Un 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 twitter De estos Que salen por ahí Esa Cantidad de cosas Que no sirven Para nada Los twitter Y las redes sociales La hemos convertido En Instrumentos Más bien De maldad No todos Pero muchos Y Un obispo Había recibido Cardenal Urosa Concretamente Había recibido Una persona Y esta persona Lo 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 visitó Para plantearle A quien sabe Que problema Vaya usted A saber Y lo dijo El residuo Recibió por el señor Cardenal Y le agradezco Inmediatamente Algunos amigos Míos De esos Que se rasgan Las vestiduras Cuando ven esto Como es posible Que el Cardenal Reciba a ese pecador Ahí está Ahí está la hipocresía De una sociedad De aquellos Que se dicen Católicos Practicantes Bueno Que hacen Maravillas Y a lo mejor Hasta hacen Milagros Pero que no Entienden Que la caridad Es más poderosa Esos son la gente Que está Pegada Apegada A sus criterios Apegada A su forma O a una imagen De iglesia Que no es la propia Es que entonces El Cardenal O un sacerdote O cualquiera De nosotros No puede recibir Un pecador Una cosa es Contemporizar Una cosa es Consentir Una cosa es Alcahuetear Pero estamos llamados Si no entonces Mejor es que Cerremos los confesionarios Porque en todos Los confesionarios Sea rico Pobre Bueno Santo Malo Quien sea El que se arrodilla Allí Y nosotros También nos tenemos Que arrodillar Para poder Confesarnos ¿Verdad? ¿Qué es lo que va Buscando? Misericordia Yo recuerdo Cuando yo era Seminarista Nos tocó Un grupo Ir a una parroquia A las afueras De Caracas Y El miércoles Santo Habíamos terminado La celebración Y antes De empezar La procesión Estábamos Estábamos en la Plaza Bolívar Y hablando Con algunos Catequistas Y llegó Una señora Bravísima Pero furiosa Yo no me vuelvo A confesar Más aquí En esta iglesia Y yo Caramba Será que el padre Le regañó Y entonces El más Avanzado De nosotros Uno que estaba En cuarto año De teología Compañero nuestro Le pregunté ¿Qué le pasa señora? Acabo de ver Que el padre En el confesionario Acaba de confesar A una prostituta De esas que están En aquel bar Y después Le dio la comunión Y entonces El padre Le dice Mire El confesionario ¿Para qué es? Para escuchar pecados Usted está juzgando Usted no sabe Si verdaderamente Ahí hubo O no hubo Perdón Y después Le dio la comunión Usted también Está juzgando Las lavadoras No son para lavar Ropa limpia Sino la ropa sucia La que sea El confesionario Esa es la hipocresía De mucha gente Que se dice Que son de iglesia Aquella gente Que no puede ver Que el obispo El sacerdote La religiosa O el laico Comprometido Pueda acercarse A los más pobres A los más necesitados Que no son solamente Aquellos que tienen Problemas económicos Sino a todos Aquellos que a lo mejor Necesitan una ayuda Y el que así actúa Ese Más fácil Que el camello Pase por El ojo De una aguja Yo creo que en este momento Es importante Que tomemos conciencia De esto Fíjense que Este COVID-19 Está Como decía el Papa Haciendo sacar Todas las miserias Que hemos tenido Pero que todavía tenemos Y entonces Quisiéramos Algunos Quisieran que la iglesia Sea la que contemporiza La que no se meta Con los corruptos O la que justifique La arrogancia Pero fíjense Que el último Es el que va a ser Primero Y después hay una expresión Del evangelio Muy dura Las prostitutas Los publicanos Los pecadores Van a estar Primero que nosotros En el reino de Dios Ah y entonces Mejor romper Esa página Del evangelio Porque eso no me gusta ¿No? No significa Que entonces Tenemos que ser Ni pecadores Ni prostitutas Ni nada de estas cosas Sino sencillamente Entender de que Quien abre Sus mentes Y sus corazones Es el único Que puede recibir La misericordia de Dios Vamos a continuar Esta celebración Santa Elena Fue la que descubrió La cruz de Cristo Según nos cuenta La tradición histórica Y San Alberto Hurtado Supo promover En medio de estudiantes Un liderazgo Vamos a pedirle A Santa Elena Que cada uno de nosotros Descubra la cruz de Cristo En su vida Y San Alberto Que nos ayude A promover El verdadero El verdadero liderazgo Que necesita Venezuela Y América Latina Amén Amén Pedimos a Dios ahora Que escuche Nuestras plegarias Venimos por el Papa Los obispos Los sacerdotes Diáconos Para que al dirigir A la iglesia Lo hagan Sin apego De ningún tipo Y más bien Como signo De entrega A los demás Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Por nuestra iglesia De San Cristóbal Para que siga Fortaleciéndose En espíritu y verdad Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Vamos a pedir Por nuestra universidad Católica Nuestro instituto Universitario Santo Tomás de Aquino Para que con la fuerza Del Espíritu Santo Ayuden a formar Los nuevos líderes Del mañana Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los que sufren Los enfermos Aquellos que a lo mejor No tienen quien Ore por ellos En este momento De dificultad En la salud Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Seguimos pidiendo Para que el Señor Proteja A tantas personas Que están alrededor De los enfermos Desde sus familiares Y amigos Hasta los médicos Y los especialistas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos nuestros difuntos Que Dios les conceda La plenitud de su reino Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Tú que das la muerte Y das la vida Señor Ayúdanos a ser cada vez mejores Discípulos de tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo sí generoso Para aceptar su misión Como quedan sobre ese altar Nuestras vidas oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo sí generoso Para aceptar su misión Y en el momento de ofrecer Este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor nuestros dones En los que se realiza Un admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que tú nos diste Merezcamos recibirte a ti mismo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Gracias al Señor Que es nuestro Dios Te damos gracias Padre Lleno de bondad Y de ternura Porque tanto amaste al mundo Que le has entregado a tu hijo Para que fuera nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida y su palabra Son para nosotros La prueba de tu amor Como un padre Siente ternura por sus hijos Así tú sientes ternura Por ellos Por eso te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Al entonar El himno de tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Oh sana Te glorificamos Padre Santo Santo porque está siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos De Emaús Él nos explica Las escrituras Y parte para nosotros El pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión Mientras estaba A la mesa Con sus discípulos Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De la bendición Y lo pasó Sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aclamemos El misterio De la resurrección Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta Por eso Padre de bondad Celebramos Ahora El memorial De nuestra Reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo Tu hijo A través Del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida Nueva Y ha sido Glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre El camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama Sobre nosotros El espíritu Del amor El espíritu De tu hijo Fortalece A tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y renueva A todos A su imagen Derrama Tu bendición Abundante Sobre el Papa Francisco Y sobre nuestro Obispo Mario Que todos los Miembros De la iglesia Sepamos discernir Los signos De los tiempos Y crezcamos En la fidelidad Al evangelio Que nos preocupemos De compartir En la caridad Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así Les mostremos El camino De la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron En la paz De Cristo Laura Estela Cárdenas Ana Zambrano Ana Vendaño Y de todos Los demás difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Santa Elena San Alberto Hurtado Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con la alegría De sabernos Hijos de Dios De que Estamos llamados A compartir Las riquezas Que él ha puesto En nuestras vidas Con los demás Podemos decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Líbranos De todos los malos Y si hay la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo Este con todos Ustedes Y con todos Jesús Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices Porque podemos Participar En su banquete Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida eterna Padre Amén Decimos todos Le damos gracias Padre Porque en tu bondad Nos alimentas Con el pan De tu palabra Te haces presente Desde aquí Desde este altar En cada uno De nuestros hogares Pequeñas iglesias Y templos Domésticos Con tu presencia Eucarística Te recibimos Más aún Reafirmamos Que tú Estás presente En medio De nosotros Ayúdanos Señor A ser humildes Y a hacer Que tu palabra Fructifique En obras De caridad De esperanza Y de amor Amén Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro De tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte De ti Del enemigo Defiéndeme En la hora De mi muerte Llámame Y mándame Ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Oremos Señor Después de haber recibido A Cristo En estos sacramentos Imploramos De tu misericordia Que transformados En la tierra A su imagen Merezcamos participar De su gloria En el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Seguimos recordando La importancia Y la necesidad De cuidarnos No nos cansaremos De decirlo Hay muchos hermanos Que están sufriendo La enfermedad Del COVID Por descuidos O por descuidos De ellos O por descuidos De otros No nos toca Juzgar a nosotros Pero si es importante Que nos cuidemos Y que cuidemos A los demás Por eso es importante Que sigamos Atendiendo Pues a todas Las Llamados A todas las directrices Que nos dan Volvemos a hacerle Un llamado A todas Aquellas personas Que puedan Colaborar Con nuestros médicos Sea con Un poco de comida Que ya lo está haciendo A través de Cáritas Y de algunas Y de algunas Otras parroquias Nuestros hospitales Nuestros centros De salud Pedimos ahora Al Santo Cristo Escuche nuestra Plegaria Con la certeza De nuestra fe Recibida Como De tu espíritu Acudimos Ante ti Dios Santo Cristo De la grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo Sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena de amor Elevamos nuestra Mirada humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro Sereno El cual Nos transmite Seguridad Pues el refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado Abierto Que nos Muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que él Detenga Todo aquello Que ponga En peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres Peregrino En nuestras montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra Patria Queremos Queremos Seguir Siendo También Caminantes Contigo Para continuar Hablando De ti Con nuestras Palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás Presente En nuestros Hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Y sabemos Que nos Da aliento A los que Trabajan En bien Del pueblo Custodia A los más Pobres Excluidos Y a los Enfermos No nos Desampares En este Tiempo Difícil Como los Discípulos De Maús Te decimos Quédate Con nosotros En este Anochecer Que quiere Llenarnos De oscuridad Temores Y Desesperanza Por tu Sangre Redentora Mediante La cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con La permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que Pronto Seamos Liberados De la Pandemia Que azota A nuestra Región A nuestra Patria Y al Mundo Cuenta Con Nosotros Sabes Que donde Estemos Y en las Circunstancias Que podamos Vivir Nuestra Alma Estará Siempre Ante Ti Te lo Pedimos Por intercesión De María De la Consolación Tu Madre Para que Nuestra Senda Tu Luz Ilumine Y al Andar Nos Aliente Tu Amor Amén Pedimos Ahora Para que Nuestra Universidad Católica Y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Con sus Autoridades Pueda Organizar La Mejor Formación De los Líderes Del Presente Y del Futuro En los Sociales En los Políticos Que Sean Capaces De Dirigir La Transformación Que Necesita Nuestra Patria Y Nuestra Sociedad Le Encomendamos Esta Tarea A la Intercesión De María Y por Eso Decimos Dios 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 Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte El Señor Este Con Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Les Acompaña Y Les Proteja Siempre A Dar Testimonio De Que Somos Hijos De Dios Disípulos De Jesucristo Podemos Ir En Paz Feliz Día Para Todos Aunque Marche Por La Oscuridad Nada De Temer Porque Tú Conmigo Vas El Pastor Que Me Hace Sosegar El Pastor Que Me Hace Sosegar Sosegar Sosegar